Estamos con Jan, el mejor jugador del partido, para preguntar cuál es la sensación que le quedó de este partido. Jan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, la sensación que me quedó es que igual jugaba un buen partido, el campeonato igual lo jugamos bien. Es que igual lo faltó, lo faltó varias cosas que deberíamos mejorar, pero igual jugamos un buen campeonato y el partido igual jugamos bien. Perfecto. ¿Qué tal te pareció este torneo que hoy llegó a su finalización, Santiago Capo? No, sí, Santiago Capo me ha parecido bueno porque hace competir a los niños y los niños igual algunos cuando ganan algo son más felices que cuando otros no ganan, pero el Santiago Capo me pareció bien. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Captador FC? Como hace un mes y medio. ¿Y qué tal te ha parecido? Bien, sí, el Captador igual da un buen rendimiento que necesite a un niño que va a llegar a ser futbolista. Así que felicitaciones de parte de nuestra página deportiva. ¿Qué te parece que página como nosotros visite e incentive a los talentos del fútbol formativo? Me parece bien porque así, ¿cómo se llama? Así los niños cuando están grandes no se dan vergüenza que cuando lo entrevista. Y si usted la página es buena porque, ¿cómo se llama? Ayuda a los niños que no tenga vergüenza y que lo ayude. Tenga buen desplante, pierda en el pánico escénico, ¿no? Sí. Te felicito por tu forma de pensar y por tu forma de expresar. Así que como página deportiva te vamos a dar un pequeño presente, además de haberte entrevistado como el mejor. Tenemos un pequeño moral para que puedas llevar tus cositas cuando vayas a entrenar o donde puedas ir. Así que felicitaciones, algún saludo para Captador FC, para tu compañero y algún familiar. Sí, quiero mandar a Captador un saludo al profe que me ha ayudado igual y a mi mamá que me está mirando igual. Perfecto, te amo, las gracias y que tengas lindo regreso a casa y a descansar ahora y a disfrutar el triunfo. Sí, a descansar. Que estés muy bien. Gracias. Nos vemos.